¡Segundo bloque de Aunque Usted No Lo Viera! Ya viene Neustadt, ya viene Rodríguez, a Crónica Televisión tendrá ese lugar. ¿Dónde estará el farolazo? Les prometí tu Sam en este bloque, en este bloque estará, pero todavía no, porque prefiero arrancar con un verdadero clásico. A pesar de haber tenido pocos programas en el aire, ya se ha convertido en un clásico. Hablo de Babi Echecopar y Contrafuego. Tiene una herida en un lado, después aparece en el otro. Inolvidables escenas de violencia y de terror. En este imperdible contrafuego de Babi Echecopar. Número 11 para el molestar rotativo de Babi Echecopar. ¡Segundo bloque de Abi Echecopar! ¡Segundo bloque de Abi Echecopar! ¡Segundo bloque de Abi Echecopar! Está muerto. Estoy bien, estoy bien, no se preocupe, no, estoy bien, estoy bien, hay una ambulancia, por favor. No, 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 no. Inolvidable momento, gracias a Babi y Checo Park.